Música Buenos días familia Ya estamos aquí, volviendo un poquito a la normalidad Ya por fin una mañana de rutina De poder levantarte tranquila Y hacer un poquito las cosas de casa Estar con las niñas Aquí tenemos a Martina que se está peleando con el pantalón Martina, ¿qué te pasa? Es que quiere salir en el vídeo Pero estaba sin pantaloncito y le ha mandado ponerse uno Venga, siéntate aquí con la mamá Yo mientras desayunando un poquito Hola, saluda Martina Hola Kukis ¿Cuántas mañanas verdad sin estar juntas? Claro, estas mañanas entre que me iba a trabajar Y que cuando me levantaba tenía muchas cosas que hacer Pues no hemos podido estar prontita, ¿verdad? Y yo me estoy desayunando Mi colacao y una magdalena Y por aquí viene la Erika Y me he cogido un tomo y Oreo Y se ha cogido un Oreo Y hoy nos hemos levantado prontito Porque queríamos ¿Prontito? Sí, son las 10 y 12 Bueno, son las 10 y 12 Ya son fe Pero no estamos recién levantadas Estamos peinadas, estamos vestidas Hemos hecho la casa Lo hemos hecho todo, ¿verdad Martina? La Martina no se viene Nosotros vamos a ir ahora al líder Porque queremos hacer un... Pero primero quiero grabar un vídeo Después Queríamos grabar el vídeo de preparando las mochilas para el cole Y dejarlas ya listas Porque este fin de semana tenemos un botizo Y entonces nos va a ser un poquito complicado Hacer las mochilas y prepararlo todo Entonces queremos hacer el vídeo de preparando las mochilas para el cole Sí Pero Martina si me coges del brazo te tiras la cámara Que me pesa Y han empezado hoy las ofertas el líder de material escolar Y como nos hacía falta algunas cosas Además te ha faltado un compás Pues vamos a aprovechar para desayunar Sí, compás Y vamos a desayunar y nos vamos a ir al líder a comprar lo que nos falta Y a la vuelta pues haremos el vídeo de preparando mi mochila Y luego pues ya sería un vídeo Así que nada, desayunamos Y a la vuelta Que nos vamos a desayunar Y luego nos vamos a ir al líder En líder nos vemos Hasta luego Antes de irme os quería enseñar algo Y es lo bonito que me ha quedado El jamón Tienes que ver la cara de mi marido cada día que viene y lo ve Mira Lo tengo ahí puesto en la habitación Recordándole que conmigo no se juega Que cuando prometo una cosa la cumplo Así que ahí lo tengo Es el mejor sitio que he encontrado Y bueno Estoy agotada Pero bueno como no me espabile También quería enseñaros esto que he comprado Que me hace mucha gracia Que se lo voy a poner a la niña Hoy si me da tiempo Que son unas mascarillas Ya en otro vídeo intentemos grabar unas Con cara de mono que le compremos Pero la verdad que no quedó bien Porque eran demasiado grandes Y no se le No se le Le veía la forma del monito Que quedaba muy graciosa Entonces estas son como de De llama O de nada Yo que sé Bueno Una cabrita muy chula Y Y se la quiero poner Luego os la enseñaré Estas son infantiles Así que nada A ver si podemos irnos ya al líder Hasta ahora ¡Vamos a ver! 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 ¡Suscríbete! 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 esos emails reclamando ni siquiera me dan explicaciones pero bueno ya los libros están en casa y ya me quedo más tranquila porque ya ahora ya si lo tengo todo lo único que me falta es meter en los ordenadores que compremos el programa de opi para que pueda trabajar en el instituto y ya está pero bueno hoy montaremos las mochilas de los niños y bueno os voy a enseñar porque la verdad que no me llega tarde no me da tiempo a hacer la comida entonces vamos a comer hemos comprado unos durun ternera y pollo y para la noche estoy haciendo una soquita con almóndigas y eso es lo que vamos a comer y nada voy a coger el teléfono porque no paran de insistir pues eso que ahora cuando yo llegue de trabajar ahora te llamo pesado cuando veas el vídeo te vas a cortar de lo que me estás haciendo estropeando el vídeo pues nada más o menos esto es lo que tengo por colocar hay ciento mil mochilas ciento mil bolígrafos son cuatro y también tengo que forrar los libros he comprado forro para forrar los nuevos y los de martina y nada espera que yo vuelva de trabajar y cuando vuelva de trabajar pues ya con las niñas montaremos la mochila y os enseñaremos lo que lo que vamos a meter pero vamos básicamente no me voy a complicar mucho porque yo tengo una lista y luego la enseñaré que tengo una lista del instituto donde se me pone lo que necesitan qué cantidad necesitan y qué tipo de material o sea la marca y características y demás o sea que básicamente voy a meter lo que se me ha pedido en el instituto y nada más así que nada me voy a trabajar y luego a la noche cuando vuelva pues nos vemos y montamos las mochilas hasta luego buenos días familia ayer no pudimos grabar el vídeo de preparando mi mochila porque la verdad que se nos hizo muy tarde llegué tarde de trabajar llegué súper cansada y las niñas estaban dormidas o sea que lo hemos grabado esta mañana o sea que será otro vídeo porque es demasiado largo y nada vamos a ver qué hacen estas niñas antes de trabajar qué hacéis chicas están estrenando los colores que compremos ayer el líder verdad y lo bueno es que son de gel y no tienes que apretar para que salga la tinta y a la vez que están pintando están desayunando que ha ido al líder a comprar un sello para marcar la ropa entonces a martina le he traído un bikini de jabón dulce y queso y a eric a un croissant que lo hemos abierto y le hemos metido nutella yo no quiero todo esto eso es lo que está haciendo el que está preparando adornando sus cosas y aquí pues como yo estaba escribiendo pues como empiezo por aquí pues si es así entonces se me emburruñó bueno se me emburruñó esta que es emburruñar erica que se me hizo así se difuminó no entonces decidí hacer así y así por toda la frase entonces queda bueno bueno os voy a enseñar el sello que os he dicho que he comprado que a gente le habrá quien le vaya súper bien porque en el colegio cuando los niños empiezan te hacen marcar toda la ropa pero claro comprar las etiquetas recortarlas y planchar las para que se queden pegadas en la ropa la verdad que se pierde muchísimo tiempo y con los lavados se suelen despegar entonces tenéis estos sellos que ahora mismo lo tenéis el líder a 4 con 99 y va súper bien veces para la lo pone que vale para la ropa aquí tenéis un montón de letras y podéis escribir lo que queráis nombre fechas lo que queráis dedicatorias lo que queráis colocáis las letras aquí abajo con estas pinzas por detrás son pequeñitas y la tinta vaya metida dentro de del aparato entonces simplemente poner el nombre sellar y automáticamente la tinta se renueva y marcáis toda la ropa sin necesidad de planchar pegar o coser nada verdad martina a mí la verdad que me ha ido súper bien yo llevo como dos o tres años utilizándolo y va súper bien pero la verdad que me ha sorprendido el precio porque yo los he llegado a comprar hasta por 20 así que por 4.99 lo que pasa que estas cosas o corres al líder o te quedas sin ellas y bueno ahora me voy a trabajar ayer el compás viste que me compré rosa pues ayer sacaron bueno antes de ayer sacaron la de esto y fuimos ayer por la mañana y sólo quedaba uno si no quería buscar ayer salió la oferta del material escolar martina que te vas a hacer antes de años antes de ayer si antes de ayer y fuimos ayer a buscar el compás y con suerte rebuscando 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 conseguimos el rosa para martina pero sólo queda para erica perdón pero sólo quedaba uno y el que le compré a los chicos del modelo este también el que había era de balones de fútbol que se si que quedaban varios pero de el azul este tan bonito que veréis en el vídeo anterior y el de erica sólo quedaba uno así que a correr porque si no quedáis sin él mira como además que yo he estado hoy y han reducido muchísimo el tema de material escolar porque han sacado ropa una ropa muy chula también por cierto y nada como aquí están que ya me tengo que ir a trabajar porque me manchó la mano y bueno pues ponte en la mesa porque me vas a manchar el sofá hay una cosa buena que no hay que apretar para sacar tinta y que son muy bonitos pero otra mala es que tienes que esperar a que se seque y aquí está martina que está bajita verdad martina que se va ahora con la yaya claro porque a ver cookies yo he estado varios años trabajando de media jornada entraba a trabajar a las 5 de la tarde hasta las 10 9 y media de la noche me voy antes porque tengo que aparcar el coche no bueno pues eso que entraba a trabajar a las 5 de la tarde y salía a las 9 y media de la noche me han ampliado las horas y ahora entro a la una del mediodía y saldré a las 9 y media de la noche así que de tiempo súper justa y con estas niñas apurando todo el tiempo que pueda estar con ellas lo bueno de mi trabajo es que aparte de todas las vacaciones fuentes y demás pues tengo los dos meses de verano para estar con ellas y los fines de semana que los fines de semana este fin de semana haremos algo especial verdad martina que se lo enseñaremos a los cookies pues haremos algo iremos a algún sitio o haremos algo que se va a comer al wok si queréis ver que comemos en el wok el wok es un bufet libre es un bufet libre pero lo que pasa que nosotros vamos a uno donde no te tienes que servir tú mismo la comida es un bufet libre pero a la carta que te dan una carta y tú vas pidiendo todos los platos que te apetezcan entonces si no tienes que levantarte lo tienes que esperar simplemente te lo traen a la mesa y tú vas pidiendo y la verdad que cuando vas a un sitio lo que quieres es que te sirvan no tener que hacer cola ni esperar que sirvan más comida y tal y por eso nos gusta y la verdad que martina lo suele amortizar verdad martina martina de buen comer yo también yo pido gambas y lo bueno lo curioso que tienen estas niñas es que primero comen luego toman postre y después del postre vuelven a comer sí porque es una es una con la que yo le digo siempre que vamos a huevos de estos lo hacemos y es como que si no quedamos muy sabisfechas con la comida pero nos vamos al postre y nos quedamos muchos muy sabis y cuando haces un postre rico pues ya te cuento no dura ni media hora entonces hay que amortizarlo pues estás como yo yo cojo el postre me lo llevo a la mesa como tranquilamente y me aseguro de que me voy a comer postre que quiero porque ya no tengo en la mesa es más fácil eso que comer primero luego postre y luego volver a comer digo yo no 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 bueno que cada uno coma como quiera porque así después pues no tienes ganas de merendar y así no engordas tanto madre mía si sobre todo tu hija te sale del pellejo está tremenda se sale de los pellejos de lo gorda que está pues bueno nada cookies me voy a despedir de las pitupas voy a jugar un ratito con ellas que terminen de desayunar y voy a recoger un poquito y me voy a echar mi jornada así que esta noche yo no grabaré porque llegaré muy tarde pero erika seguramente que grabe su cena siempre graba la cena pero es que te dejo de los vídeos no se puede aprovechar nada siempre le digo vamos a grabar y ya tengo que preparar yo la cámara ponerme a grabar yo para que ola mira mami bueno pues eso que si las niñas graban algo lo veréis si se puede ver y nada que nos vamos despídete martina manda besos y quédense decirle que se inscriban que le den a like y sobre todo muy importante para que cada vez seamos más con con y con comentar y compartan con sus amigos y con su familia y tocarle a la campanita para que que os lleguen nuestros vídeos cuando les subamos hasta luego adiós adiós adiós